Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy nosotros vamos a aprender a utilizar la función cos que básicamente nos devuelve el coseno de un número estamos realizando todos los vídeos posibles para llenar lo que vendría a ser las funciones trigonométricas en excel bien este vídeo se está realizando porque un suscriptor nos lo pidió y ahora estamos explicando todas estas funciones trigonométricas bien vamos a comenzar de una vez con esto como siempre digo en cada uno de mis vídeos tú puedes descargar miren este material que yo siempre utilizo para explicar las clases bien el link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo dirígete abajo bajo un poco y ahí vas a encontrar el link para que puedas descargar el material y tú puedas practicar mirando este mismo vídeo bien vamos a comenzar de una vez con esto miren la función que vamos a utilizar es la función cos que va a calcular nos va a devolver el coseno de un número vamos a ver qué nos dice en la misma página de microsoft excel miren función cos acá también descripción devuelve el coseno de un número la sintaxis en realidad es facilísima pones igual llamamos a la función cos entre paréntesis y pones el número acá nos dice obligatorio número miren el ángulo en radianes cuyo coseno desea obtener una observación que seguramente les va a ser útil si el ángulo está expresado en grados multiplíquenlo por pi entre 180 para convertirlo en radianes o también puedes utilizar la función radianes para convertirlo en radianes bien vamos a ver el ejemplo vamos a realizar solamente tres ejemplos que estamos observando acá miren y esto es sencillísimo no pones igual llevamos a la función cos entre paréntesis y en este caso miren me pide el 1.0 47 bien radiales vamos a calcular su coseno presionamos enter y miren acá tenemos el coseno que vendría a ser 0.500 bueno perdón 0.500 171 bien vamos a calcular miren el coseno de 60 de 60 grados en este caso a ver a ver a ver lo vamos a hacer acá bajito ok en este caso por ejemplo miren es el coseno de 60 grados para calcularlo ponemos igual miren ponemos igual lo voy a hacer acá mejor ok porque mire acá hasta multiplicar por pi entre 180 vamos a poner igual vamos a llamar a la función coseno abrimos paréntesis y me pide de cuánto el coseno de 60 grados ok y a este 60 le vamos a multiplicar por pi miren por pi acá arriba está miren acá arriba hasta multiplicar por pi entre 180 cerramos paréntesis presentamos enter y miren ahí tenemos el 0.5 que vendría a ser el coseno de 60 grados otra fórmula otro método de lograr lo mismo miren es acá realizando realizando lo de la siguiente manera vamos a poner igual vamos a poner acá coseno miren el número es 60 60 miren el número 60 y cerramos paréntesis no pero para que lo transforme directamente a radianes esos 60 grados vamos a tener que poner acá radianes ok miren abres paréntesis y cierras un paréntesis al último ok miren radianes de 60 y luego calculas el coseno bien presionamos enter a ver presionamos enter perdón 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 un signo se me está colando luego eliminar presionamos enter y ahí lo tenemos miren es el mismo resultado que tengo la izquierda ok pero miren a ese le multiplicamos por pi entre 180 y acá está la función radial es que básicamente me evita estar multiplicando por pi y dividiéndolo entre 180 bien esto sería todo miren eso sería todo si tienes alguna pregunta como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responder bien no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima